Si os quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos Si os quieren ver bailar, al ritmo de cinco siglos Al cantar esta canción, tengo algo que contarles Desde ahora quiero ser dueño de mis pasos de baile Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Yo no me voy a matar por convicciones ajenas Y si acaso alguien murió, eso confirma la regla De que todas estas tendencias nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante, mándalas para su casa Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar ¡Batalla de infierno a mar! La gente dice que el baile solo es una diversión Y artista extranjero se lleva a la comisión Por quitar el miedo a sentirme en la vanguardia Sin tener que ir a New York Para ver allá que pasa Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Para yo tirar la piedra no estoy libre de pecado Pero todos los bestizos también me maleducaron Pero ya estoy grandecito para decidir mi vida 500 años frustrados creo que ya fue gran medida Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a lograr Y bailando tu billete con la banda que me siento Si como no lo va a respetar Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Seremos capaces de pensar por nuestra cuenta Seremos capaces de pensar ¡Batalla de interrogar! ¡Batalla de interrogar!